Sus primos que nunca escapaban de sus jodidas bromas, pero que después tenían que esconderte para que no los encuentren. Tu puerto de Chancay, de que nunca quisiste dejarlo ni por un instante, pero las responsabilidades empujaron siempre tratando de alejarte. Pero Truci, siempre cerco, pudiste más, conseguiste lo que quisiste, andaste con mucho orgullo, tu casa le brilla del mar. Tú ya eres parte de fuertes y perecederos de tu puerto y su gente, y de cuya fe pueden dar quienes ya no están y de los que aún no estamos vivos. Los que te dieron para humillar, correr, coer, nadar, pescar, clavarte del mueble, tomarte uno y mil tragos, pero principalmente defender deportivamente a tu tierra, para luego posesionarte como un gran capitán de la mar, de tu mar. Como jugador y trabajador has dejado huella, tus logros nunca dejaste de mostrarlo y de cuyos reconocimientos pueden dar evidencia a muchos de los que en estos momentos nos acampanan. Siempre instalabas tu pecho, parecía a veces pretencioso, pero no cabe duda, fue siempre tu vehemencia lograr objetivos de ser y tener siempre algo más. Pero no solamente por ti, por ese orgullo había algo más, algo más valioso, tus hijos. Nunca dejabas de nombrar a tu cariño, tu chancletita, tu chancletita, tu vida. Cómo no recordar la cara que ponías cuando se escuchaba o usaban la canción de mi niña bonita, tu roger. Cómo no reconocer el ímpetu y sacrificio que dedicaste para que sea oficial de la Marina de Guerra del Perú. Tu marco, el conchito, con el que te propusiste de estar más cerca y disfrutarlo más. Igualmente para nadie secreto de este amor que en su momento referías de tu esposa, como tampoco el cariño de quien te acompañaba hasta tu último momento. Porque así eres tú, emotivo y directo, sincero y grosero, pero nunca ingrato, temeroso y menos malicioso. Ya no estarás con nosotros para disfrutar o amanecernos con tus ocurrencias, con tu vehemencia, locuras y con cada cosa que siempre sabías. Pero esta vez, con este arrebatos, ya te pasaste, carajo. Tomate el rumbo sin habitar y proba el más allá, seguramente buscando a los que se adelantaron. No cae duda que ellos nos ven la hora que llegue este encuentro. Habrá tragos seguros y muchos y fortísimos abrazos, como también mucho que contar de este sitio terrenal que nos dejo. En donde estén, no dejen de separar sillas y mesas para cualquiera de nosotros. Las heladitas están, además de decir, hasta pronto, porque se seguirá siendo su hijo, su hermano, su tío, su cuñado, su pata, su causa, su capitán, su loco, su colorado. Tío Roger, todos sus sobrinos, muy especialistas de España y de Argentina y de Argentina, queremos hacer esa luz, carajo. Gracias. 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 Acuérdate incluso todos los pecadores vamos a repetir. ¡Roy Bolivia! ¡Roy Bolivia! ¡Los alcaldes! Bien, a ver señores, como puñado de Rosario, quiero agradecer sinceramente a la familia hermanas por la gran y a la madre por la gran compañía que hemos ofrecido a la familia de Chancana aquí vamos, vamos recuerdo claramente yo con lo que me da yo con lo que me da ahí vamos, vamos ahí vamos que era primera vez un saludo y muchas gracias a todos ustedes y a los que nos quedan aplausos